Y llego, el que mas esperaban, el verdadero rey de la cumbia, Jimmy Mesa, el famosísimo lobo azteca Echan el globo, al ritmo de mi acorción Y este es un éxito mas, de Vicente Mesa, sonido, el pegador azteca ¡Ey! ¡Bulota! ¡Camegui Montorres! ¡Solero! ¡Sabor de curano! ¡Ey! ¡Bulota! ¡Solero! ¡Solero! ¡King Kong! ¡V6! ¡De Santiago Pérez y Gilberto Zapata! ¡Jajajaja! Gro-gro-gro-gro-coja al lado ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Suenale, suenale! ¡Juan Manuel Olmedo! ¡Sonero! ¡Vanidoso! ¡Ey! ¡Juan Manuel Olmedo! ¡Juan Manuel Olmedo! ¡Juan Manuel Olmedo! Música Música